Esto está chupado, esto va a hacer raya nada más Raya para arriba, raya para abajo Y luego cuando hagas la raya, te va a quedar un área ¿Vale? Y esa área tiene unos vértices Y ahí es donde la función Tiene máximo o mínimo Entonces tiene que averiguar cuáles son esos puntos Y sustituirlos aquí Para ver cuando es máximo o cuando es mínimo Cuando te dé más, es máximo, cuando te dé menos, mínimo Entonces yo hago lo de siempre Yo no me como mucho la cabeza Yo despejo la y Que sería Igual A 2x más 13 Partido 3 Yo pongo el igual Sí Luego al final ya le pongo Es que yo compruebo el punto aquí Entonces me da igual poner mayor, menor o igual Pero vamos que si te dice que lo ponga, tú lo pones Esto sería Esto sería Y menor o igual Esto sería Y mayor o igual Que 17 menos 2x Partido 3 Y esta sería Y menor o igual Que 11 menos x Y mayor o igual que 0 Yo me hago la tabla Chupi Para cada una Y esta no Pues esta la tabla No tiene Y yo pongo Cuando x vale 0 Cuando y vale 0 0, 0, 0, 0 Vamos a ver Cuando y vale 0 Me queda 2x más 13 Partido 3 Igual a 0 Me basta con igualar el numerador 2x más 13 Igual a 0 Y igual a menos 13 Partido 2 Que es menos 6,5 Y Como opuesto de los puntos x y Cuando x vale 0 Me queda Si pongo el 0 aquí Me queda 13 Partido 3 Que es 4,33 Periodo Que cosa más fea No me gusta nada Lo veo, ¿no? La otra Cuando y vale 0 Me queda 17 menos 2x Partido 3 Igual a 0 17 menos 2x Igual a 0 x igual A 17 entre 2 Que es 8,5 Y cuando x vale 0 Me queda 17 Partido 3 No, 8,5 No, 8,5 Da 8,5 Paso 2x sumando Y da 17 Partido 2 Y la otra Cuando y vale 0 Me da 11 Cuando x vale 0 11 Y ahora mueve lo que sale Como me pone que y mayor o igual que 0 Me basta Con dibujar De aquí para arriba Y es mayor que 0 De aquí para arriba Y tengo que llegar hasta el 11 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 Y 11 Ya dibujo hasta de azul Menos 6,5,0 Y 0,4,3 Y ahora para ver la parte que me vale ¿Qué hago? Yo me cojo Sé que es esta recta Cojo el 0,0 0,0 0 es mayor o igual que menos 13 Y Entonces la parte que te vale Es la de arriba O sea La de arriba Esta es la que contiene el 0,0 La de abajo Tiroriroría La otra Vamos a dibujar la de rojo Esta la vamos a hacer de rojo 8,5,0 8,5,0 0,5,6 Vamos a ver Constituyo el 0,0 ¿Es 0 mayor o igual que 17? No No Amparo Entonces el 0,0 no entra La parte que me vale es la de arriba O sea que yo me voy quedando con esta parte ¿Vale? Y ahora la última es 11,11 0,11 Que es aquí Y 11,0 Que es aquí Y ahora sustituyo el 0,0 ¿Es 0 menos o igual que 11? Pues si amparo Entonces la parte que me vale es la de abajo Entonces me queda Este área de aquí Que tiene cuatro vértices Dos son muy fáciles de sacar Que son este Donde corta la roja Que le voy a llamar A Que es el 8,5,0 Este Que es donde corta la verde Que es el 11,0 Barça-Madrid Todo así Y ahora Tengo que sacar Donde se cortan La roja y la azul Que no tengo más remedio Que hace Esta con esta 2X más 3 Se partido 3 Igual a 17 Menos 2X Partido 3 Uy que bien Están los dos partidos 3 Me lo puedo comer Queda 4X Igual a 4 X igual a 1 Y la isla Pues sacan cualquiera De las dos Por ejemplo 17 menos 2 por 1 2 Partido 3 5 Es el punto 1,5 Me ha salido bastante bien El C Es el 1,5 Y el D La fila verde La fila verde Sería 2X más 13 Partido 3 Igual a 11 Menos X 2X más 13 Igual A 33 Menos 3X 5X Igual a 20 Sale X igual a 4 Y sería 11 menos 4 7 Más o menos Más o menos Me ha salido Esto es trabajoso Largo pero Es fácil Y ahora la parte que queda Escoge Y ve En cual de esos vértices Esta función Llega a un valor máximo A un valor mínimo Entonces me cojo Y me hago una tablita Me cojo todos los puntos Que me den El A 8,5 0 El B 11,0 El C 1,5 Y el D 4,7 Y lo sustituyo aquí 5X más 6Y Y me queda la primera 8,5 Por 5 42,5 11 por 5 55 Esto sería 5 por 1 Más 6 por 5 35 Y 5 por 4 Más 6 por 7 62 Entonces Lo que te vamos a pedir Calcula cuando esta función Alcanza un máximo Un mínimo Aquí yo El máximo No alcanza En el punto 4,7 Que si tú miras El área Es la que está más alta De todas Y el mínimo En el 1,5 En este Pero ya si te lo Pregunto Pero es que a mí No me gustan Los problemas De esto Tú dirás ¿Por qué? Porque no se ve La realidad De las cosas ¿Se ve la realidad De las cosas? De las cosas Gracias.